En este momento aquí, el motivo de la convocatoria que ha hecho la CENTA-MN es para fijar postura y condenar el asesinato del compañero Maí Jiménez Padre. En ese sentido, pues aquí la participación de distintas organizaciones que en su momento van a participar, que se encuentren en esta exigencia. Iniciamos pues dándole la palabra al compañero Jesús Gutiérrez de la Comisión Ejecutiva de la CENTA-MN. Muy buenas noches, señorita y compañera, que nos acompañe. Mi nombre es Jesús Gutiérrez Valencia, formo parte de la Dirigencia Nacional de CENTA-MN, soy el vocero nacional de la misma. Por mi conducto, la Coordinadora Nacional Plan de Agua del Movimiento Nacional quiere hacer la denuncia en los términos más enérgicos ante la indolencia del Gobierno del Estado por los acontecimientos que han suscitado en el municipio de Amatán, Chiapas. Desde el día 17 de enero, que nuestros compañeros nos reportaron a las 2 de la madrugada sobre la agresión armada de la cual eran objeto. Por distintos conductos, se informó tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno Federal de esta situación. El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Chiapas comprometió que en dos horas máximo llegarían a un operativo para evitar la represión armada que estaban sufriendo nuestros compañeros. Sin embargo, el operativo de avanzada llegó 18 horas después. Comprometieron también que una de las primeras tareas del operativo policíaco en Amatán sería la búsqueda de nuestros compañeros que habían sido reportados como desaparecidos. Queremos señalar que desde el momento en que la fuerza operativa policíaca llegó a Amatán, no hizo ninguna búsqueda de nuestros compañeros reportados como desaparecidos. Muy por el contrario, se plegaron al grupo paramilitario de los caciques Carpio Mayorga. Aunado a eso, se dedicaron a borrar evidencias de la agresión armada. Limpiaron el Palacio Municipal, limpiaron y lavaron donde nuestro compañero Noé Jiménez Pablo quedó tendido el producto de armas con lo cual atacaron. Y también queremos decir que en ningún momento tuvieron la voluntad ni la sensibilidad para atender este tema. Se dedicaron a negar rotundamente los hechos a que no había detenido, no había herido, no había desaparecido y no había fallecido. Los hechos han demostrado totalmente lo contrario. Nosotros denunciamos sobre la detención de ocho personas y dos menores de edad en el Palacio Municipal que fueron brutalmente bloqueados. También denunciamos sobre la agresión directa que sufrió nuestro compañero Noé Jiménez Pablo. Denunciamos también que el grupo paramilitario en su momento lo detuvo y se lo llevó con un grupo desconocido. Sin embargo, el gobierno del estado reportó al gobierno federal que solo había restituido la paz y la tranquilidad en el municipio de Amatán, Chiapas. Nosotros llevamos información a la Secretaría de Gobernación Federal, concretamente al licenciado Agustín Guerrero, que es el director de la Unidad de Gobernación, en donde le mostramos videos, fotografías, audios que la población integrante del movimiento por la paz, el bien común y la justicia nos hicieron llegar. Fue hasta entonces que Gobernación Federal, el día 17 de enero, a mediodía, hizo caso de la denuncia que estábamos haciendo. Queremos decir que a pesar de todas las evidencias que hemos hecho públicas, el gobierno del estado sigue mintiendo. Así como en su momento negó que hubo detenidos, desaparecidos y asesinados, hoy sigue mintiendo. Nosotros, ante esta situación, no tenemos ninguna confianza al gobierno del estado ni a la fiscalía para que realicen las investigaciones pertinentes. Por ello, le solicitamos al gobierno federal que la Fiscalía General de la República hiciera la investigación y atrajera la investigación del caso. Queremos informarles en ese sentido que a través del Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Federal, Alejandro Encinas, tenemos el compromiso de que la investigación será atraída por la Fiscalía General de la República. También queremos informarles que ante la falta de búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos, nuestros compañeros en el municipio de Amaztán, en distintas brigadas, se dedicaron a la búsqueda de los mismos, encontrando dos cuerpos en el basurero cerca de la cabecera municipal. Nuestros compañeros acordonaron el área y no permitieron que la Fiscalía del Estado ni la Policía Estatal ingresaran para justamente salvaguardar no solamente los cuerpos, sino las evidencias que ahí se encontraban. Queremos decir que en su momento el gobierno del estado, a través del vicefiscal Néstor Escobar, comprometió la coayuvancia y la facilidad para que los peritos, forenses y personal de la Fiscalía General de la República hicieran su trabajo. Ese fue el compromiso que manifestó el gobierno del estado a través de Néstor Escobar. Sin embargo, queremos denunciar que en este momento hay una traba para que se hagan los análisis periciales a nuestro compañero Noé Jiménez y al compañero José Santiago. Queremos denunciar que desde las 3.40 de la tarde los compañeros llegaron aquí a Tuzla, fueron trasladados de Amaztán acá a Tuzla, y de esas horas hasta este momento no les hacen los periciales porque el vicefiscal está negando que se hagan esos estudios y esos periciales en presencia de nuestro abogado. ¿Por qué exigimos que esté presente nuestro abogado? Justamente por la falta de confianza que tenemos en la Fiscalía del gobierno del estado de Chiapas. Néstor Escobar dijo que quien se oponía a que estuviera el abogado era la Fiscalía General de la República. Ya se habló a nivel federal con la Fiscalía y ellos niegan que se estén oponiendo al contrario. Lo único que piden es que la labor que haga el abogado sea de observación y ellos hagan su trabajo. Queremos denunciar en ese sentido que Néstor Escobar es el que está poniendo obstáculos para que en este momento se hagan los estudios periciales a nuestros compañeros porque estamos completamente seguros que por las fotografías que se tienen de ellos sufrieron tortura antes de su lamentable fallecimiento. En ese sentido también queremos señalar como coordinadora nacional Plan de Ayala que hacemos responsable al gobierno del estado que encabeza Rutilio Escandón de complicidad criminal con el grupo paramilitar de los Caprio Mayorga en el municipio de Amatán. Y queremos también decir que nuestra organización buscó por todos los medios posibles que este problema fuera solucionado a través del diálogo con las autoridades estatales y federales anteriores y con las autoridades estatales y federales actuales. Lamentablemente hubo total cerrazón, nosotros siempre le apostamos a una salida negociada a este conflicto, sin embargo el grupo Caciquil con la cobertura del gobierno del estado optaron por una salida sangrienta y que trae como consecuencia el asesinato de dos de nuestros compañeros. Eso es lo que queremos denunciar como Centro Movimiento Nacional y también queremos decirles a ustedes agradecer el respaldo, el apoyo, la solidaridad que organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, populares, organismos defensoros de derechos humanos nos han brindado. En ese sentido también informarles que de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos tienen un reporte directo de los acontecimientos y queremos denunciar en ese sentido que el gobierno del estado sigue mintiendo a la población del estado de Chiapas y al pueblo de México porque en un primer término negaron que había agresión armada, después negaron que había fallecidos, detenidos y asesinados y hoy la versión que están manejando es que en Amatán lo que aconteció fue una confrontación entre los dos moques. Queremos decir que eso es totalmente falso. Nuestra organización en ningún momento ha confrontado en el municipio de Amatán queremos denunciar también que es totalmente falso que sea el Moncrisiempa ML quien esté realizando el movimiento en Amatán. Son comunidades, es un frente de comunidades, de organizaciones que se han inconformado contra 15 años de gobierno corrupto caciquil en Amatán y en ese sentido queremos denunciar que el gobierno del estado en lugar de asumir su responsabilidad ante los lamentables hechos sigue generando una cortina de humo para que no se esclarezca esta situación. Hemos hablado hoy precisamente en la tarde con el alto comisionado y le hemos aclarado que es totalmente falso que hayan sido dos organizaciones que se hayan enfrentado ahí en Amatán refiriéndose concretamente a los moques como dice el gobierno del estado a través de Brito Mazariega. Eso es lo que queremos aclarar y precisamente porque queremos que quede totalmente claro queremos también informar a ustedes que estamos esperando que una vez que se hagan los estudios y análisis periciales, los estudios correspondientes realizar una manifestación con nuestros compañeros de cuerpo presente hacer una manifestación frente al palacio de gobierno y decirles e informarles en ese sentido que una comisión de MOCRI-EZ participará con nosotros. Queremos desvirtuar totalmente la nueva versión que el gobierno del estado está manejando de que es una confrontación entre MOCRI-EZ y MOCRI-SEMPAMN lo que aconteció en Amatán y se los queremos decir con toda puntualidad porque el gobierno del estado viene mintiendo en reiteradas ocasiones en relación a este tema y lo único que hace con eso es demostrar su complicidad criminal con los acontecimientos en el municipio de Amatán. ¿Cuál es el mensaje directo que le envían a los Carpeo Mayorga? Bueno, en primer lugar la exigencia para el gobierno del estado es el reconocimiento del Consejo Indígena Popular que se constituyó en Amatán el 30 de noviembre del año pasado. El segundo, queremos informar que no descansaremos hasta encontrar verdad y justicia para nuestro compañero Noé Jiménez y para el compañero José Santiago. En tercer lugar, exigirle al gobierno federal que intervenga para esclarecer los hechos y para evitar que siga corriendo la sangre en el municipio de Amatán. En cuarto lugar, decirle a este grupo caciquil que a pesar de la hazaña con la que actuaron en contra de nuestros compañeros, no van a gobernar el municipio porque la gente los repudia. De hecho, después de que nuestros compañeros fueron levantados del basurero hoy por los peritos, se hizo una movilización en la cabecera municipal de Amatán en donde participaron más de 4 mil personas. Hay un comunicado que estuvo circulando en donde decía que solamente había 60 inconformes en Amatán. Hoy quedó demostrado que no es así. Quedó también demostrado, una vez que se hizo la movilización, la participación de diversos sectores de la población de Amatán en este movimiento que lucha por democracia, justicia y desarrollo para el pueblo de Amatán. Se hizo una misa de cuerpo presente que dirigió el padre Marcelo. Entonces queda totalmente desvirtuada la posición también del gobierno del estado que dice que solamente es un conflicto menor y postelectoral. No es así, es un conflicto que se ha venido agudizando de años y lo que se ha pretendido justamente es el desarrollo de Amatán. Obviamente se han trastocado intereses porque el gobierno caciquí está involucrado en actividades de delincuencia organizada y de narcotráfico. Y eso se ha venido denunciando por parte de las comunidades y se seguirá realizando. ¿Cuáles son las principales inconformidades que ustedes manifiestan contra este cacicasmo? Bueno, la principal inconformidad es precisamente que han priorizado el mal uso de los recursos públicos y han evitado en ese sentido la construcción de obra social y de infraestructura básica para las comunidades. En ese sentido hubo exclusión y desigualdad social promovida por este grupo caciquil lo cual generó descontento y hartazgo en la población. ¿Este grupo caciquil de qué partido político es o de qué corriente política? Bueno, más bien es un grupo caciquil que se ha refugiado en el PRI, en el Verde Ecologista, en el PAN y hoy actúa con las siglas de Morena. Sí, bueno, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Hechos Humanos, Juntic. Pues estamos aquí sumándonos a la exigencia de justicia, sumándonos a la exigencia de que las investigaciones sean de manera transparente. Consideramos que hay responsabilidad no solo de agentes municipales, sino también de agentes del Estado que fueron negligentes en atender la situación de desestabilidad social que se dio en el municipio de Amantán. Desestabilidad social que se hubiera resuelto si se hubiera establecido una mesa de diálogo eficaz, eficiente y que todo esto creció y derivó en los lamentables hechos por los que estamos protestando el día de hoy. Queremos decir que no es el primer hecho que sucede en el Estado de Chiapas, es un patrón reiterado. Estamos acompañados, por ejemplo, de los compañeros desplazados del ejido Cuebla de Chinaló que en el 2010-16 sufrieron una situación similar a la que está sucediendo en la comunidad en el municipio de Amantán, Chiapas. Tenemos desplazados, homicidios, ejecuciones y debería ya el gobierno tomar en cuenta estas experiencias anteriores y cambiar su modo de atender las problemáticas sociales. Nos sumamos también a la exigencia que sea la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República ahora y no la Fiscalía General del Estado, puesto que esta ya carece de credibilidad. Y aquí estamos, indignados también. Conocimos a Noé Jiménez Pablo desde los años que estuvo privado de su libertad por parte del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchea y desde entonces hemos sido testigos de su lucha incansable por defender los derechos de los pueblos, de los campesinos y de la gente de escasos recursos. Bueno, varias preguntas, Diego. Primero, de los hechos que se realizaron al día de hoy, ¿Cuántas personas han aparecido? ¿Cuántas han desaparecido? ¿Cuál es el saldo concretamente de las personas que estas encuentran desaparecidas, muertas como el caso de Noé Jiménez Pablo? ¿Y cómo se encuentra la situación en Amatán? Bueno, yo creo que es... ¿Su nombre nada más, por favor? Jesús Gutiérrez Valencia, Sociedad Nacional de Centro Movimiento Nacional. Cuando los compañeros nos informaron de la agresión armada, una vez que esta concluyó, se empezó justamente a investigar a los compañeros, quienes estaban presentes, quienes desaparecidos. El reporte preliminar que nos dieron es de que había 50 compañeros desaparecidos, 8 personas mayores detenidas y 2 menores en el Palacio Municipal. Los pueblos fueron brutalmente golpeados y después liberados al mediodía del mismo 17 de enero. Al día de hoy, informamos que de los 50 compañeros que habíamos reportado como desaparecidos, los 48 han aparecido con vida. Solamente Noé Jiménez y José Santiago fueron encontrados asesinados. Ese es el reporte que tenemos de manera ya concreta de parte de los compañeros. Y bueno, y otra pregunta, ¿cómo calificarían... Bueno, el conflicto de Amatán se genera desde el 2017, desde el noviembre del 2017, ¿no? ¿Cómo calificarían la actuación de las autoridades después de que un año antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral habían denunciado de este cacicazgo de parte de los hermanos Carpe Mayorga y habían buscado el acercamiento? De hecho, el párroco José Domínguez fue el mismo que estaba haciendo intermediaciones. ¿Cómo calificarían la actuación del Estado al llegar al punto de la consecuencia del asesinato de Noé Jiménez? Tanto las autoridades estatales y federales anteriores como las actuales no han tenido voluntad política ni sensibilidad social para darle una salida dialogada a este conflicto. Decidieron una salida sangrienta y esos son los resultados de la falta de atención para resolver un problema de fondo. Y bueno, pues, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones que va a realizar el noticienpa aquí en Chiapas después del asesinato de Manos? De hecho, queremos informar que a partir del día de mañana nuestra organización se va a establecer en plantón en la Palacio del Gobierno y a nivel nacional nos vamos a movilizar en 17 estados del país. En la Ciudad de México vamos a estar también frente a la Fiscalía General de la República. Ya nos comprometieron la atracción del caso, de la investigación, pero queremos concretar la cuestión operativa y metodológica para que eso se concreta. Entonces, el día lunes 21 vamos a hacer una jornada nacional de movilización en 17 estados del país. Por ejemplo, las autoridades estatales y federales habían dicho que ya tenían presencia en Amatán. De casualidad, ¿tienen algún dato de dónde está Manuel E. Javier Mayor y su hermano? Y Isidro Chávez, que supuestamente es el jefe armado, el dirigente de jefe armado de ahí de Amatán. De hecho, Isidro Chávez se encuentra en la cabecera municipal en su casa. Es a esa casa donde llegó el operativo, policías estatales, municipales, los elementos de la Fiscalía y es por eso decimos que lo fueron a coberturar y a respaldar. Javier Tobilla, la otra cabeza visible del grupo paramilitar de Limón, también está en ese cubierto. Ahí están y resguardados justamente por el operativo policial que el gobierno del Estado. ¿Y Manuel de Jesús? ¿Y Gulta? Manuel de Jesús está operando desde fuera, de manera específica en Pichucalco y en ocasiones sube a la cabecera municipal de Amatán. Por último, también sucede de manera simultánea un choque entre un grupo armado también en Yajalón. A lo largo de estos 3, 4, 5 meses se han desarrollado enfrentamientos con armas de fuego intensos en esa zona que colinda con Tabasco. Leonel Rivero, que es el abogado del caso, había dicho que es por esta, que se vuelve como una vía de delincuencia organizada en estos lugares. ¿Usted qué opinan al respecto? De hecho, nosotros desde el 2014 denunciamos al grupo paramilitar Los Diablos que coordinaba el presidente municipal de Polo Nuevo Solistehuacán en Ojo. Son los responsables del asesinato de dos compañeros nuestros en dicho municipio. Y justamente quienes han cobijado a ese grupo paramilitar Eduardo Ramírez Aguilar, hoy senador, el exgobernador Manuel Velasco Cuello, son los mismos que le están dando cobertura e impunidad a los cargos mayores. Es decir, quieren el control de toda esa franja justamente para la delincuencia organizada y el narcotráfico que las propias comunidades han denunciado en su lugar. ¿Están ustedes dispuestos a, en un momento dado, a la instalación de una mesa de diálogo y negociación con el gobierno del estado de Chiapas? Nuestra exigencia es que se instale una mesa de negociación con Gobernación Federal en la Ciudad de México, en donde se han llamado a los funcionarios del gobierno del estado de Chiapas para tratar este y otros temas. ¿Tienen conocimiento si hay desplazados de la conferencia del Día Fuego? Hicieron mención de que había gente que tuvo que desplazar hacia los cerros. ¿Qué sucedió con los cerros? De hecho, sí, hubo desplazamiento. Cuando se corre la información del ataque armado a los puntos de la cabecera municipal, tanto de la gente de la cabecera municipal como en los pueblos, la gente se va a cerrar. Prácticamente esa gente ya regresó a sus comunidades. Tenemos el recuento justamente de la gente que habíamos tenido el dato como desaparecidos, están en sus comunidades. Obviamente el ambiente es tenso y de su sobra, puesto que ahí llegó el gobierno del estado con su operativo a respaldar al grupo caciqueño. ¿Hay temor a represalias? ¿Hay amenazas al momento? ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo allá en Amatán? De hecho, los principales dirigentes de nuestra organización en las diferentes comunidades han recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. Entonces, eso también ya lo denunciamos ante Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Federal, puesto que el grupo que ya efectuó la agresión armada sigue operando para generar su sobra y miedo, terror en la población. ¿Nos podría informar si Palacio Municipal está brindando los servicios normalmente como debieran ser al público? Aperturaron el Palacio Municipal para empezar a operar en términos administrativos, pero todavía no está regularizado como tal la atención. Justamente lo que estamos exigiendo es que se resuelva este problema y no se les siga dando largas a la suda. Se encuentran también aquí compañeros de diferentes organizaciones. Vamos a ir dando la palabra. Como escuela normal, nos encontramos prácticamente en solidaridad con los compañeros de Amatán, Chiapas, por prácticamente el paramilitarismo que está siendo el mismo gobierno del Estado. Creo que esto ya viene a consecuencia desde años atrás. Con los compañeros de Elegido Puebla, Chenaló, se ve claramente que el mismo gobierno del Estado no está haciendo nada ante los actos de vandalismo, criminalización que está pasando en el mismo Estado. Está teniendo la misma batuta del gobernador Manuel Velasco Cuello. De igual manera nosotros como estudiantes vemos claramente que las consecuencias de este gobierno, que ahora ya no solamente está para el militarismo, pero de igual manera como comunidad estudiantil, los diferentes estudiantes también nos estamos movilizando. Vemos claramente que no solamente son las organizaciones sociales, sino también los estudiantes. Y no, ahora ya no está interviniendo solamente la policía, ahora hasta los mismos militares vienen y nos intimidan. Creo que ya el gobierno del Estado tiene que hacer hincapié si no tenemos que movilizarnos a nivel federal, porque prácticamente la criminalización en el Estado de Chiapas ya está siendo demasiada. Ya las consecuencias, ahora estamos viendo más muertos. Prácticamente no sabemos como estudiantes y como organizaciones sociales qué represalias va a haber contra nosotros con estos actos, porque prácticamente nos están intimidando los mismos dirigentes. Bueno, buenas noches a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Juan Méndez Hernández, soy parte de la Comisión Política de la Organización Mocri-SEMP-Z. Hoy estamos haciendo acto de presencia en este movimiento y siendo solidarios con los compañeros de Mocri-SEMP-M. Los conocemos. Creo que hoy se está dibujando un panorama diferente debido a lo problemático que está surgiendo en la matanza. El gobierno del Estado nos quiere confrontar con organizaciones y así lo ha hecho con otras organizaciones y otros movimientos. Hoy queremos decirles a todos ustedes que como organizaciones somos capaces de ponernos de acuerdo y somos capaces de dialogar, cosa que no es capaz de hacerlo el gobierno del Estado. Hoy se habla de una cuarta transformación, pero desgraciadamente aquí en el Estado no lo vemos. No lo vemos porque hoy vemos que son políticos, pero han estado en varios partidos de diferentes colores. Podemos hablar del PRI, del verde, del PRD, que solamente se van hacia el color del que más les conviene. Y hoy como el que conviene es ser morena, también lo del Carpio ya es un moreno. Y esto del Carpio, cuántos sexismos han gobernado en este país. Y la consecuencia es de que el pueblo ya está cansado. El pueblo de Chiapas confiamos en que en este nuevo gobierno aquí iba a haber el cambio, aquí iba a haber la transformación. A nivel federal vemos que Obrador está haciendo las cosas de buena manera, de buena fe, pero desgraciadamente tiene cercano a gente que solamente ve sus condiciones políticas y económicas a su favor. Y Chiapas no queda afuera. El problema de Amatán no es de ahorita, ya lo decían ustedes mismos, porque tienen conocimiento. Desgraciadamente estas elecciones del mes de julio ya se había llegado a este problema. Ya tenían conocimiento todos los políticos. La familia de Carpio, la familia Cazuquil, que la misma sociedad de Amatán ya no los quiere. Hoy queremos decirle a todos ustedes que no es cierto que haya una confrontación entre las organizaciones en la región de Amatán. Es cierto que coordinamos algunos grupos como MOC y C-P-Z, también como MOC y M-M tienen sus grupos. pero cada quien respeta su ley, cada quien tiene sus líneas de organización, cada quien tiene sus reglas y no está a discusión. Simplemente el hecho que pasó el día jueves al asesinar al compañero Manuel Jiménez Pablo, que sí le queremos confirmar, ese hermano también es un compañero de nosotros de la vigencia estatal de MOC y C-P-Z, el nombre de Andrés Jiménez Pablo, que lo asesinaron el 14 de agosto de 2017. ¿Quiénes fueron? Los mismos caciques de la vigencia estatal, los mismos grupos políticos, que no les gusta lo que hacemos. No les gusta que nosotros lo que hacemos es luchar por los demás pobres que van a necesitar, los más marginados, los más desgraciados aquí en el estado de Chiapas, que no tienen donde poder vivir. Por eso sí le queremos confirmar eso. Asesinan al compañero Andrés Jiménez Pablo pensando que la vigencia estatal la van desapareciendo. Hoy lo hacen con el compañero Manuel Jiménez Pablo, pero hoy lo que están haciendo es reafirmar la mala voluntad política que tiene el gobierno del estado al llevar el diálogo, pero un diálogo que haga propuestas congruentes, propuestas que lleven a la mejora del estado, y no propuestas que solamente admiten el problema, como siempre lo han hecho los tiempos anteriores. Y hoy lo estamos viviendo otra vez. Dicen que hay diálogo para llevar el problema a diamantar. Ese diálogo no ha tenido respuesta. Hoy también le queremos decir que el asesinato del compañero Manuel Jiménez Pablo ya estaba planeado. Ya tenía conocimiento el gobierno del estado, ya sabía cuánta gente se ve en a diamante. Estaban esperando que los compañeros se alcanzaran para actuar. Que no lo dicen claramente, que no pudieron llegar a hacer un buen acuerdo con los compañeros del gobierno SEMPA-MN. Con la comisión que estaba encargada, le dirían que estén conformes con cómo se ha pedido, sobreviendo la delincuencia organizada desde nuestro encargo. Así que, compañeros, cuando lo estuviera quiero decir, hay que decir que hoy nos organizamos como compañero que dirigía a Noé Jiménez Pablo, a los CEMPA-MN, a los CEMPA-MN, a los profesores de derechos humanos, a los compañeros desplazados, porque también a ellos los han atacado. No es cierto que como organizaciones estemos confrontándolos. Ya le dejamos claro al gobierno estatal, nosotros como Mocos y CEMPA-Z estamos en contra, en contra de la persecución y sobre de agentes sociales, en contra de la persecución y asesinato de los reporteros, en contra del asesinato de los compañeros, defensores, herederos y herederos. Hoy estamos haciendo otra presencia aquí. Estamos, una comisión, no es todo el contingente de la elección Mocos y CEMPA-Z. Es una comisión que viene a marchar junto con los compañeros del Mocos y CEMPA-DML para darles nuestro respaldo a todos ustedes, que les quede claro también que se dejen de estar inventando cosas en las redes sociales, en las redes de comunicación, que hay una gran diferencia y una gran discusión y una gran disputa entre las instituciones sociales. No hay nada de eso. Cada quien tiene su forma de luchar, cada quien tiene su forma de manifestar, cada quien tiene su forma de cómo hacer actividades con gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos federales. Y como organizaciones, somos respetuosos de todas esas organizaciones. Hoy también estamos coordinados con otras organizaciones, un frente, el frente al presidente Francisco Villa, México, siglo XX, la ley federal, la OCS, UAPI de aquí del estado de Chiapas y otras organizaciones. En todas está la misma situación. Hoy podemos decirle que dicen ser un gobierno de puertas abiertas, porque hay que dialogar una vez, dos veces, tres veces, las veces que sean necesarias para llegar a un buen acuerdo. Prácticamente, queda en puras palabras. Hoy como organización, siempre hemos tenido reuniones en la Secretaría de Gobierno, pero ha sido lo mismo. Pura administración de los problemas, pura administración de las demandas. No hay ese cambio que un obrador siempre dice día a día. Él está haciendo su trabajo a nivel federal, pero aquí en el estado, queremos decir, creo que le está quedando grande la responsabilidad que tiene la Secretaría de Gobierno, la responsabilidad que tiene la buscaría que le dan aquí en el estado. No resuelve. Al contrario, ya está agarrando esa maña política que le llamamos a las armas, de persecución, de encarcelamiento y ahora de asesinado. ¿Cuántos más quieren asesinar? Nosotros como Comisión estamos dispuestos a seguir luchando, a no dejar de luchar, a no dejar de exigir, exigir nuestra demanda, nuestras necesidades de la gente. Hoy por eso estamos coordinando con los compañeros y para que se les quede claro a los de los gobiernos de Pestatán, que el Gobierno de San Peseta está siendo solidario nuevamente y con las transiciones que están siendo atacadas actualmente. Y así lo vamos a seguir haciendo, importándonos lo que digan ellos. Hoy sí exigimos justicia, castigo a los asesinos materiales y interculturales. El compañero Noven, ¿Quién es padre? Están señalados. Hoy no sabemos por qué motivo, ya hizo acto de presencia la producción municipal de Estatán y Seguridad en la región de Amantá. ¿Por qué no lo hizo antes? Hoy están ahí para reparar los intereses políticos de los mayores. Para eso están, no para cuidar a la seguridad. La ciudadanía se ha cuidado en todos estos meses que no ha habido presidente. El presidente municipal hizo acto de presencia en otros municipios para hacer la toma de posesión. ¿Quién ha gobernado en México? La misma sociedad, las mismas condiciones que ha nombrado, son los que se encuentran en el pueblo. Y así hoy, sí se le exige al gobierno de Qatar, a nivel general también, que le ponga más atención a los problemas de Amantá. No se va a permitir que gobierne un asesino, porque ya lo han hecho, la gente se ha dejado. Pero también cansa, cansa esa forma de cómo gobernar, cansa ese gobierno que ha sido heredado por años. Así que compañeros, hoy mostramos nuestra solidaridad con los compañeros que están siendo reprimidos, que están siendo asesinados. Y el compañero Luis Luis Pablo, compañero luchador social, que no merecía terminar de esa forma, así como tampoco merecía terminar el compañero Andrés Luis Pablo. Y en San Capitán, va a acabar la perdición de la sesión.